Y hablando de volver, ¿qué pasa con C5N? Está como con un resurgimiento. Bueno, vos sabés que les gustó mucho el temita de, bueno, Rial. Porque la realidad es que Rial les rindió, porque está en un horario que no hay encendido y les va bien y más. Yo para mí lo están buscando irse más para el lado de TN, ¿viste? Un poquito más relajado todo. Mera noticias y más color. Sienten que así se están despegando bastante. La Nación me parece que encontré un techo ya, a menos que pase algo político fuerte, vuelta. La Nación más. Sí, hasta las elecciones, hasta si hay un cambio de gobierno. Hasta ahí, para mí, encontré un techo. Y el resto, bueno, está buscando cómo moverse. La realidad es que C5N está haciendo algunos llamados. Sé que llamó, bueno, a Robertito. Ha llamado a diferentes ex y algunos nuevos para darle por ahí otra imagen. Bueno, sumo a Edith Hermida. Edith, por eso digo. Está como para darle otra imagen, está buscando. Está bien. Más color para las señales de noticias que tienen que salir a competir y que no todo el día hay información dura. La gente busca color, busca cómo está el tiempo, espectáculo, rinde mucho. No hay mucho, pero rinde y por ahí pasa la cosa. No hay mucho, pero... Wow. ¡Gracias!